Elogio de la vida sencilla de José María Pemán Vida inquieta, frenesí de la ambición desmedida. ¿Qué mal comprende la vida el que la comprende así? La vida es soplo de hielo que va marchitando flores. No la riegues con sudores ni la labres con desvelo. La vida no lo merece, que esa ambición desmedida es planta que no florece en los huertos de la vida. Necio es quien lucha y se afana de su porvenir en pos. Gana hoy pan y deja a Dios el cuidado de mañana. Vida serena y sencilla, yo quiero abrazarme a ti, que eres la sola semilla que nos da flores aquí. Conciencia tranquila y sana es el tesoro que quiero. Nada pido y nada espero para el día de mañana. Y así, si me da ese día algo, aunque poco quizás, siempre me parece más de lo que yo le pedía. Ni voy de la gloria en pos, ni torpe ambición me afana. Y al nacer cada mañana, tan solo le pido a Dios. Casa limpia en que albergar, pan tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar. El que se esfuerza y se agita, nada encuentra que le llene. Y el que menos necesita, tiene más que el que más tiene. Quiero gozar cuando pueda y con acierto y medida, gastar moneda a moneda el tesoro de mi vida. Mas no quiero ser jamás como el que amontona el oro y no goza del tesoro por acrecentarlo más. Quiero gozar sin pasión, esperar sin ansiedad, sufrir con resignación, morir con tranquilidad. Que al llegar mi postre el día, quiero pensar y decir, viví como viviría si ahora volviera a vivir. Viví como un peregrino, que olvidando los dolores, pasó cogiendo las flores de los lados del camino. Cantando he dejado atrás la vida que recorrí. Pedí poco y tuve más de lo poco que pedí. Que si nadie me envidió en el mundo necio y loco, en ese mundo tampoco he envidiado a nadie yo. Tras los honores no voy, la vida es una tirana, que llena de honores hoy al que deshonra mañana. No quiero honores de nombres, vivo sin ambicionar, que ese es honor que los hombres no me lo pueden quitar. He resuelto despreciar toda ambición desmedida y no pedirle a la vida lo que no me puede dar. He resuelto no correr, tras un bien que no me calma. Llevo un tesoro en el alma, que no lo quiero perder. Y lo guardo, porque espero que he de morir confiado, en que se lo llevo entero al Señor que me lo ha dado.